Me ha gustado a todos construir esa infraestructura democrática para que ella pueda participar y dar el salto de ser la primera dama de la dictadura a una candidata demócrata. Yo creo que Pedro Pablo es un presidente de lujo para el Perú. Los dos metieron la pata. ¿De dónde sale la soberbia de decir yo tengo 73 congresistas, entonces yo voy a hacer que todos mis leyes, que todo mi plan de gobierno sean leyes? El presidente elegido se llama Pedro Pablo Kuczynski, hasta donde yo entiendo. Pero si el presidente Fujimori estaría en una situación difícil de su salud, y si yo fuera presidente, probablemente le diría que lo pase en su casa. Yo no tengo rencores. El futuro nos espera, Milagros. Y nos espera a todos. Ya pasó la marcha de los cuatro subios.